La alcaldesa del municipio de Tlacotalpan, Esperanza Borela Villegas, dio a conocer que ante las torrenciales lluvias que se han presentado a lo largo y ancho del estado y ante la inminente llegada de más agua, 80 comunidades asentadas a las orillas del río Tesechoacán, San Juan y Papaloapan, yacen bajo el agua, cifra que podría crecer a 120 poblados en las próximas horas. Nosotros tenemos en el municipio 189 comunidades, de las cuales 160 están dentro de las márgenes de los ríos Tesechoacán, San Juan y Papaloapan. Entonces, pues hemos de tener actualmente un promedio, y digo hemos de tener porque hasta ayer teníamos la seguridad, pero hoy bueno ya debieron haber amanecido otras, ¿no? Entonces como 80, como 80 comunidades ya con agua. Nuestra situación es de alerta, no es de alarma, es de alerta. Tenemos ya a la salida de una servidora para acá, la última medición del río, pues tenemos 38 centímetros para que rebasen el muelle chiquito que nosotros llamamos. En dos, tres días subirá y saldrá a la ciudad del río. Es inminente. De manera subsecuente, la alcaldesa, en compañía de David González Barrada, subdirector del Gobierno Electrónico del Estado, presentaron ante medios de comunicación las audioguías de Veracruz, mismas que buscan fomentar el turismo en la entidad a través de los medios electrónicos. Las audioguías, precisamente, que es el tema que hoy nos compete y que queremos presentar, es brindar información turística de esos sitios de interés, específicamente en este caso de la ciudad de Tlacotalpa. Tenemos ya varios sitios grabados que pueden ustedes accesar a través del celular, ese es el medio que utilizamos. Se puede consultar información incluso turística también de otros lugares. El proceso es muy simple, de hecho en la pantalla está el proceso que le hemos comentado, se envía la palabra guía, un espacio y el número de cada monumento. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo es el número del monumento? Precisamente ahí es donde el trabajo del Gobierno Municipal ha apoyado este gran proyecto. Se han puesto en las placas que están en los sitios estos números, de tal suerte que el turista cuando esté parado o enfrente de un sitio de interés pueda saber qué número de monumento es. Con imágenes de Boga Reyes para Agencia Imagen del Golfo desde Veracruz, Carla Mendoza.